Ay, que estamos aburridas Ay, que estamos aburridas, aburridas, aburridas Me viera, oye, me viera mi mamá guayando aquí, güey Dijo, ¿dónde anda guayando tu mamá, güey? Que la beca mira al baile sola, solita y sola, solita y sola Que la beca mira al baile sola, la chica ya es grande, se sabe cuidar La beca no mira al baile sola, solita y sola Ya andete pa' allá, güey, malo que te quebré y no tenés ni voto Claro ¿Cómo se han hecho un con, güey, o sin, güey? ¡Con, güey! Eso, mierda, en todas partes hago esa pregunta y en todas partes la gente responde con, güey Anuncio estuvimos en otro lado, nos fuimos con tuti y cabrón Nos faltó la señora indignada que se paró y se fue Diciendo que nosotros somos rotos, que decimos garabato Ah, donde la vidura, vieja, güey Oye, si uno viene, van a pasar los 10, güey, los cabrón están en la semana de aniversario Tienen que pasar los 10, güey, los güey en la casa, los güey en allá En el colegio, en la nota, anda pa' allá, venga Ya, cabrón, se quede, güey